Esta muerto, pero entiendo ya que ahora pasa mucho Epa, vale, tenemos el Sedax, tenemos el Sedax, bien hecho juego Vale, al turrón, amigos, en mi vida del canal, estamos con Saints A ver si podemos... Toma galleta, tú, que grande, viene amigo, viene Vámonos para arriba, vámonos, vamos a disparar aquí ahora de seguido Tres, dos, uno Qué rico, cómo se siente, ¿no? Está bien potente, vale, tenemos... ¡Light on a bridge! ¡Lowering, cover me! ¡Tómale! No hay nada aquí, ¿verdad? No hemos puesto nada allí, nada Tiene cuidado aquello Vale, vamos a hacer una cosita aquí Qué grande, ¿no? Hay el... El Ace menos loco Vale, tenemos uno metido a la derecha Se ha tenido un guarda, es lo malo, tú Eh, guarda, es malo, porque va a dar una falsa seguridad al equipo ¡Epa! Vale, dale, dale, guachín Vale, vale No tengas hasta acá, cabrón, era el momento para darle Hay un guarda, hay un guarda No puedo hacer mucho ¿Ese es el guarda? Sí Sí Hostia, si no me he dado cuenta del Capcom Está captado al otro, tú qué horroría Pero lleve a full vida Me he comido tres trampas de Capcom Pues hasta increíble, ¿no? Wow Exactamente, no he visto la posibilidad de que hubiera un Capcom Hasta que el otro ha hecho Me he comido tres trampas de Capcom ¿Qué blindaje soy, Consens? Ah, vale, soy un blindaje uno Pues sí, bueno, igualmente me he comido dos trampas de Capcom En serio A ver, he supuesto que el que estaba a la derecha Era el guarden Porque era el que estaba así marcado y tal Y ha pegado un tiro y me ha sonado a MPX Y digo, pues está estupendo Bueno, no pasa nada El reto de hoy, gente, es matar Matar, no, perdón Plantar con esto Pero no sé por qué se ha ido de ahí el... Pues el que estaba ahí, la verdad El green lo ha hecho muy bien Ha detectado al que estaba en la esquina No sé si era la mira No recuerdo quién era el de ahí, la verdad Y se ha ido O sea, después de ser detectado Es sí que le pedí haber tirado una granada Claro que iba a haber hecho y tal Pero, joder, pues espera aunque sea Y mientras vas huyendo de la granada y tal Pues vas piqueando, ¿no? Definitivamente corres, vale Qué pesito, el Capcom, ¿no? Es increíble Como el tío que no ha hecho absolutamente nada Que es el Capcom Al final ha sido el que ha carrileado la ronda, ¿sabes? Definitivamente el personaje Con la habilidad más pasiva del puto juego También te digo Que es complicado que alguien se coma la trampa, ¿eh? Porque es así Es complicadete Pero claro, si no tenemos la info de que hay un Capcom O un... No nos acordamos ni lo hemos visto Pues ya me encontrarás ¿Cómo te voy a entrar directamente por aquí? No tienen mozzi O sea, no tienen sense Digo sense, qué con ello Tenemos... Vale, el último es lesión Uy, pues no He pegado en carne Sí, sí A ver que se pega en carne, hombre Sí, sí, sí He pegado, digo Se me ha hecho pegar algo ¿No estoy? Joder, con la trampa de caca, ¿no? ¿Está abierto el techo? Sí, pero de la trampa de caca No puedo otra cosa Vale, tengo sedas Vamos a ir aguantando Este es del enemigo, ¿verdad? Me cago en que me sale, tío Lo peor que la mira ha roto el cristal y todo Que es el que yo estaba viendo Ah, bueno, que estaban aquí todos ¿Qué rango es esto? ¿Qué rango es esto? Hostia, de verdad Somos muy buenos todos, eh Me cojo un glitch ahora Es que estoy un poco hasta los cojones Entre tú y yo, eh No, no Mozi, C4, Capkan la mira Sí, sí, sí Qué barbaridad, tío Y literalmente Lo único que quiero hacer Toma zambomba Tu te crees que se va a saber jugar Si está haciendo eso todo el rato La normal ¿Qué es esto? Yo no sé que es este rango, eh Te lo digo Buah, este es muy británico, ¿no? Muy británico Sí, es muy británico Un poquito de té Té verde Lo tiene No tiene drones No Sí tiene Pero está ya activo ¿Creeis que todavía estará en la mira? ¿Dónde estaba la mira? Oh, en el té, amigo Nuestra ahí En terminación Vale, vamos a hacer una cosa Como esta gente es así Rango bajito y tal Bastante rango bajo Pero no Vamos a jugar más agresivo Porque si dejamos que ellos Hagan lo que les dé la gana Pasa esto Una mira rompiendo la mira Para hacer un C4 Mientras el de arriba Coge y te abre Así que vamos a coger A un sense ¿Tengo escopeta? No, no creo esto Vamos a jugar Tía agresivo A ver qué ocurre Y voy a jugar gente Con un, con un bleach Pero que quiero plantar Con sense, tío Es mi reto de la vida Me voy a meter con el seda ¿Has visto lo visto? Vale, voy a estar en mapas Aquí abajo, ¿vale? Vale, tenemos aquí Al morgis este que no caga Bueno, la verdad es que ha sido una buena La que me ha hecho No me voy a ir desde allí Va a coger más trampas de Capcom Es que no me es que coge trampelón Loco, que puta basura Que barbaridad Suelta el seda Medrugo Deja el seda Claro, déjalo Porque ya se me va a meter Me cago en su padre He salido donde no quería Voy a tardar mucho Voy a tardar mucho, eh Tengo gones, tengo gones Me voy a meter para allí No era lo que yo quería Voy a meter Mierda esta Oye Esto me va a estar todo encerradito, ¿verdad? Sí Se ha muerto Chicos, ¿queréis mirar las puertas? Que barbaridad Loco, llevamos dos rondas ¿Queréis mirar las puertas? El puto Kaskhan es el puto Amor y señor de aquí, eh Nah, y sigue para que Mira, voy a meterse conmigo Aquí delante No Verás Al final está El astronauta este Hay nadie aquí Nadie Me fío Van a hacer aquí la primera No hay nada 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 Trampa de Kaskhan Gracias, el tomate Gachapong Lo he dicho Al final con este tipo de jugadores Es Es no dejar que Que piensen, tío Bueno, ni que piensen Ni nada O sea Digamos cuerpo a cuerpo Digamos uno para uno Te lo vas a comer Entonces lo que no puedes hacer Es que te Que te Que te apabullen, ¿sabes? Vamos a hacer algo Se voy a cambiar esto Que no se me olvide Vale, un bandit No Ay, un fernel Quiere un fendel, eh Una alibi Una alibi Sí, sí, sí Una alibi, sí Tres personas Cuatro personas O gente Que como es De este estilo Dejas que ataco Ralen Dejas que jueguen A su juego Al final hacen cosas absurdas Como por ejemplo Se pone a abrir una mira Mientras te prepara un C4 Y de repente uno te sale por arriba Y está Y no sé qué Y ahora tal ¿Sabes? Les voy a hacer un poco más rápido O saca acá encima Vale, cerramos Saca Vamos a dejar todo esto Vamos a abrir esto, sí Vale, vamos a abrir aquí Si no Estos hay que cerrar No hay que cerrando Vale, vamos a preparar Las ventanas para salirles ¿Vale? Lo malo Que jueguen Bastante campero Del palo De que estén ahí Uno piqueando O droneando Haciendo a saber qué Y otros dos Descubrimos Que no salga nadie No hemos escuchado eso No, porque no sale otro cristal No, claro Está muerto Está muerto Pero ahí No pasa mucho Epa Tío 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 Claro Qué barbado Qué barbado Le he pegado Y no se vive de nada Tío ¿Bozón stairs? ¿Bozón stairs? Vamos, chicos Bozón stairs Nada Zami, hija Tú tranquila Ponte ahí a hacer los píxeles Tranquilita Tío, ¿qué están haciendo? Qué barbaridad, eh Madre mía, gracias Qué bárbaro, tío Mira que se lo he hecho Viene en el montaña Pero no No sé No le he roto a la guardia Cuando me ha perseguido Tal Sí, pero bueno Al final No sé qué me ha dado Lo he dicho Me gustaría un Fendrick, eh Pero bueno Vamos a hacer igualmente con este Y al final nada He aprovechado la cobertura En el montaña Para pegarle a los otros dos Que estaban fuera Para rematar al Fuce Y al que iba a revivirlo Suerte, ¿sabes? Al menos, te digo Al menos no es un glitch Y por lo menos he podido hacer algo O intentarlo, por lo menos ¿Le he pegado? Sí, pero no ha muerto Es lo malo Y luego he intentado sacar la secundaria Pero no sabía ni si estaba recargada Ni siquiera Vale, cerramos Cerramos Nos vamos a quedar por arriba, ¿vale? Viendo que están con un Fuce Eh... Vamos a quedar por arriba Vamos a quedar arriba, sí No ha cerrado nadie Solamente he cerrado yo Vale, esta gente Voy a tener que tener Cuidado, ¿cómo? ¿Está el Fuce, efectivamente? Ah, opción Blitz, tío No puede dejar que la coman, eh ¿Puedes ayudarme, Goyo? Estás conmigo ¿Conmigo? Nice Hay que haber más gente afuera Está Blitz abajo, tú No Ahora sí Esto puede que esté fuera el Notas, eh Todavía Está en la polvo Ah, Miguel Voy, voy, voy Voy Ah 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 Miguel Pues la verdad es que Esto es increíble, ¿no? Son un poco manolete No ha cerrado ni el Tato, tú No ha reforzado ni Ni Peter aquí Vale Pues el Fuce Oye, el Fuce ha disparado Ha hecho buen Prisfire, eh Ha hecho bastante buen Prisfire El de primeras Pero no tan bueno Porque no me ha matado Por suerte el Goyo Me ha escuchado y digo Goyo, ¿es que ha ayudado me? Si puedes ayudarme Ha venido Justamente el Fuce Se ha ido hacia el pasillo Se ha escuchado la alarma Es buena alarma, eh Me la acabo de inventar Por la cara esa alarma Se rompo tan poquito Por abajo el suelo Que desde un mismo sitio Puedo mirar tres lados, tío Bueno, dos Bueno, a ver Puedo mirar tres Pero así de forma De manera segura Vamos a ir arriba Han atacado de manera directa, eh Con un Blitz y un Montaña Aunque lo mismo No atacan ni por aquí Antes lo he dicho Ha atacado un Fuce arriba No, ha atacado dos personas arriba Es cierto Vale, está cerrado trampilla No sé cómo de buena idea Vale Pues me voy a quedar igual Por aquí, eh Esto habría que cerrarlo Panas, la verdad Es aquí Creo que, por nuevo,竟i Me guarda Star Estamos arriba Lo voy past工스 Eso no Te lo invito ¿Dónde? Muño, espной Muño Más 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 Bledge with me en red, wrestlers Tiene que ser la goma, pues se la ha comido el pedazo inútil Se la ha comido el pedazo Vamos a meter por aquí nosotros Vale No hay nada aquí, ¿no? Se me ha chupido algo, era yo Arriba Está cerrado, sí No, cambiamos Grande, pues viene esa partida, la verdad, viene esa partida ¿Cómo es posible que una persona tan, 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 tan como el Capcom Haya matado a cuántos? A 8, de los cuales de esos 8 creo que han sido 5 o 6 con traspas de Capcom Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tú Increíble Hola, buenas tardes, era yo, Pumba Ea Sí soy Y me voy con esta copa ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo